Gracias por la oportunidad y primeramente gracias a Dios. Yo creo que Dios es un Dios perfecto que sabe hacer las cosas y yo creo que Él puso en mi corazón tomar esta decisión y yo creo que fue la mejor. Gracias a Dios hemos logrado lo que hemos querido al principio y nada, yo creo que toca seguir trabajando con humildad y seguir trabajando seriamente. Cuando comenzaste con Golden Boy vimos un partido extraordinario, la gente de Audaz conversó contigo, te incorporó, no llenaba la expectativa porque no veíamos ese mocache que nos habíamos quedado el año pasado, goleador, el primer partido con Golden Boy, pero ahora regresas con tu nivel y eso es importante, nuevamente vuelves a marcar. Bueno, sí, yo creo que la verdad que son muy distintos trabajos, son muy distintos profesores en los cuales cada uno tiene su trabajo y yo felicito al profesor que tenemos ahora que tiene un excelente trabajo y nada, yo creo que por no comenzar en un equipo, por no comenzar desde el comienzo yo creo aquí en Audaz, creo que no logré el objetivo porque mi sueño también era quedar goleador, ¿no? Pero bueno, igualmente le doy gracias a Dios porque pude marcar unos tantos en los cuales dan confianza para seguirnos en la pelea. Ahora se viene lo duro, Azuay, Loja y también por supuesto Guayas, el zonal de ascenso. Bueno, sí, yo creo que ahora sí, yo creo que aquí comienzan los goles desde cero, ¿no? En todas las provincias, ahora sí puedo decir que comienzo desde cero con Audaz, el zonal, primeramente trabajando humildemente para ganar mi puesto y bueno, sabemos que son provincias duras, sabemos que es altura, también que nos toque y nada, yo creo que hay que prepararnos de la mejor manera para hacer las cosas bien, ¿no? Y seguir alcanzando y seguir escalando objetivos. Chala, el oro está feliz y también Mocache, provincia de Los Ríos. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Primeramente a toda la barra audacina, yo creo que debe estar contenta por el ídolo, ¿no? del oro y bueno, y también yo creo que la gente de mi tierra, Mocache, que siempre están siguiendo y todo. El cinto estaba en sintonía. Yo creo que sí, un fuerte abrazo para mi papá, para mi mamá también en especial y a toda esa gente que me apoya. Ahora sí, saludemos a los audacinos y a la gente de Salseros en el Deporte. Bueno, gracias a toda la hinchada de Audaz por venirnos a apoyar, yo creo que vamos a hacer las cosas de la misma manera y mucho mejor para darles alegría y un saludo especial a todos los que conforman Salseros del Deporte, que Dios los bendiga y que sigan con muchos éxitos. Y que sigan la señal porque estaremos en el zonal con Audaz. Bueno, también que sigan a Salseros, yo creo que Salseros va a seguirnos hasta el último y nosotros vamos a dar batalla y guerra, así que vamos a hacer las cosas de la mejor manera para que esto sea felicidad, ¿no?